¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos al Balón de Ícaro, a uno de sus vídeos, retomando los de la antigua escuela, los de scouting, los de vídeo, con imagen en movimiento, que soy consciente de que os gusta mucho. Y este viene a colación del supuesto interés que habría despertado Ibrahim Sangaré en la dirección técnica deportiva del FC Barcelona. Noticia que ha salido del diario Sport, un diario catalán de información de mayoritariamente índole Barça. Y vamos a analizar al jugador. Que ya tenéis algún que otro vídeo en el canal, hablando de las cualidades, que las tiene muchas, en algún vídeo directo, incluso opinando con vosotros, os invito a que veáis esos vídeos del Pivote 2023. Os dejaré el link en la descripción. Vamos allá. ¿Quién es Ibrahim Sangaré? Antes de nada, agradecerte de corazón que estés ahora mismo viendo el vídeo. Dale al like y suscríbete, es totalmente gratis. Ibrahim Sangaré nació en Abidjan, en Costa de Marfil, el 2 de diciembre del año 1997. Es decir, a la grabación de este vídeo, todavía tiene 24 años, pero va a cumplir los 25 a final del año 2022. Su salto a Europa en 2016 de la mano del Toulouse es uno de esos golpes al mercado que acaban dejando huella. Ahora mismo está en el PSV Eindhoven, futbolista que tiene un valor de mercado, según Transfermark, de 32 millones de euros. Potente, poderoso, 1'91 de estatura, un jugador que se mueve por toda la zona ancha. Veréis los mapas de calor que pongo en pantalla. Una posición que domina muy bien el Pivote, que tiene como un pulpo la capacidad de llegar a cualquier lugar con sus largas piernas y también con su criterio. Porque podemos a veces interpretar que los jugadores africanos de la vieja escuela tenían alguna que otra dificultad para entender el juego de posición o el juego táctico, esa disciplina que se pide a estos niveles. Pero Ibrahim Sangaré ya es de esta camada que viene interiorizando lo que las más prestigiosas escuelas europeas vienen apostando. Disciplina, orden táctico, gusto también por tener el balón, saber tomar decisiones. Este es un tema absolutamente crucial en este vídeo, la toma de decisiones. Dado que el Barcelona, si Xavi Hernández continúa siendo entrenador, que en este canal ya hemos dicho bastantes veces que creemos que es el idóneo, pero que es cierto también que en la cabeza de Xavi Hernández puede estar una idea, que también él plasmó y de qué manera, a nivel mayestático, en el terreno de juego. Pero otra cosa muy distinta es tener a futbolistas a los cuales tienes que decirles en el vestuario y también corregir durante el partido cuándo tienen que parar, cuándo tienen que ir a dividir y ganar. Esos duelos son responsabilidad única del futbolista. Por eso hay jugadores en la plantilla que tienen muy buenos mimbres, otros que están más de vuelta por la propia veteranía y el desgaste de los años es absolutamente normal. Y por otra parte, una cantidad de jugadores jóvenes impresionante. Una nómina de talentos maravillosos, con un futuro esplendoroso, también con un presente extraordinario en algunos casos, pero que necesitan también cimentar esa idea y esa veteranía que tienen que ir adquiriendo en un tiempo récord, junto con jugadores que les aporten equilibrio. Y creemos que Ibrahim Sangaré podría ser un perfil ideal. Recordando un poco a su compatriota Tureyaya, que en el Barça de Guardiola también tuvo ese momento de eclosión fantástico, antes de la irrupción histórica de Busquets. Y es un jugador Sangaré que tiene esa capacidad de abarcar muchos metros, que cohesiona las líneas, que evita precisamente que se parte el equipo, que también esos duelos tiene fuerza y capacidad física y de anticipación para ganarlos, que también sabe lo que hacer con la pelota, muy importante, sabe mezclar el juego, tiene buena zancada, tiene buen desplazamiento. Y hablamos también de la llegada, con ese box to box, con esa fuerza física, con esa exuberancia que tiene el Costa Marfileño. También se puede incorporar, y de qué manera, al ataque. De hecho, en la RDC o en la misma UEFA Europa League, tiene unos guarismos fantásticos. Veréis también la comparativa con Aurelien Chouameni, que actualmente está en el Real Madrid. Bueno, la comparativa de la temporada anterior, de la 21-22, cuando Chouameni estaba en el Mónaco, para que podáis echar un vistazo y de qué tipo de jugador estamos hablando. Especialmente le podría venir muy bien al Barça a este jugador, debido a que los interiores estarían más arropados. El equipo estaría más cohesionado, al tener ida y vuelta, y sobre todo, respetando la capacidad de anticipación que se le divide siempre al número 4, esto es, al pivote defensivo del Barça. Esa zona donde tendría que gobernar, Sangaré ha demostrado ya con los años que está sobradamente capacitado para dar el salto a un equipo muchísimo más grande que el PSV Hindoven. Las fortalezas de Sangaré las tenemos bastante claras en el canal. La estatura 1-91, la fuerza física, una edad ideal, prácticamente 25 años recién cumplidos que va a tener en diciembre. Capacidad para jugar en corto y también en largo. Gran llegada debido a ese box-to-box y esa fuerza y resistencia física. La capacidad también para ganar los duelos, que es algo que a este Barça le hace falta como el comer. Y ese punto de cocción bastante apropiado de la edad, 25 años, hemos comentado este tema, y además de esa experiencia increchendo, pasando de la liga francesa a la neerlandesa y que además ha estado muy cerca este verano pasado de recalar entre otros equipos en el Liverpool. De hecho, el Liverpool lo quería como alternativa a Chouameni, pero finalmente el francés se fue al Real Madrid por una cifra de 80 millones más variables y eso dinamitó la operación. El PSV Hindoven no lo va a poner nada fácil. Hablamos de 32 millones de presión transformar, tiene contrato hasta 2027, lo que ya presuponemos es bastante obvio, que los neerlandeses se van a descolgar el equipo de la Philips por una cantidad cercana a los 45 millones de euros. Pero veremos si este interés, según el diario Sport, si ese abrir los ojos del Barça ante la evidencia de la calidad y prestaciones del marfileño, se acaban convirtiendo en algo mucho más tangible y acaba agarrando forma. Y aquí veríamos la voluntad del jugador y la capacidad negociadora de Mateo Alemán y su equipo, que ha quedado demostrado que es muy buena. Creemos en el Balón de Ícaro, tenéis ya los vídeos en la descripción para que podáis ver la evolución de lo que en este canal hemos venido diciendo desde hace bastante tiempo sobre Ibrahim Sangaré y la comparativa con otros perfiles del corte defensivo, pivote defensivo africano. También se ha comparado a Rubén Neves, hemos puesto a Martín Zubimendi que ya se alejó definitivamente del Barça, pero para que lo podáis comparar en el canal os invito a que sigáis a este joven canal dedicado al fútbol, también obviamente al FC Barcelona y a esos fichajes, rumores, potenciales jugadores que me pedís para analizar. ¿Y tú qué opinas de Sangaré? ¿Te parece un buen fichaje para el Barça? Déjalo en la caja de comentarios. Te agradezco profundamente que hayas llegado hasta el final de este vídeo, no sin antes emplazarte a que sigas al canal, que le des al like y que nos descubras. Nunca está de más, ¿no? Gracias por todo y como digo siempre, salud y goles. Chao.